Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, a partir de la decisión del Fondo de imponerle a la Argentina un 20% de devaluación de la moneda, que nos generó impacto en precios y de alguna manera también un cambio en la economía de la mayoría de las familias argentinas, hemos decidido ir tomando medidas para aliviar, pero sobre todas las cosas, para mantener competitiva y funcionando nuestra economía. En ese sentido, venimos anunciando una serie de medidas de reducción de impuestos que de alguna manera tienen por objetivo sostener el nivel de actividad y mantener los ingresos de los argentinos y las argentinas. En esa reducción arrancamos con un programa de reducción de impuestos a las pymes que de alguna manera nos permitieron mantener el nivel de actividad bajando el 6% promedio del total de los impuestos que pagan nuestras pymes con una serie de modificaciones en débito y crédito, en pago a cuenta de aportes y contribuciones y en eliminación de impuestos. En paralelo, en el día de ayer, también enfocado en las pymes, tomamos la decisión de reducir el pago de contribuciones patronales por 24 meses a todas las pymes que tomen nuevos empleados, nuevos trabajadores. Y hoy estamos tomando una decisión que claramente sentimos justa, sentimos federal, que tiene un impacto de más de 180 millones de dólares, que deja de cobrar en impuestos el Estado argentino, pero que sobre todas las cosas tiene su foco puesto en más de 1.200.000 trabajadores que forman parte de este sector económico y sobre todas las cosas en las 17 provincias argentinas que desarrollan este tipo de actividades. Hemos decidido llevar a cero las retenciones de todas las economías regionales con valor agregado, es decir, con procesos de industrialización sobre la producción primaria, de manera tal de mejorar la competitividad de todas las economías regionales argentinas. En primer lugar, porque el promedio de valor de tonelada de exportación de las economías regionales, cuando industrializan, es el doble que el valor de las exportaciones primarias argentinas. Y esto es muy importante para seguir acumulando reservas. En segundo lugar, porque sentimos que el costo de flete que muchas veces pagan las economías regionales, termina no teniendo mecanismos de compensación y sentimos que esta es una forma de agregar competitividad a nuestras economías regionales. En tercer lugar, porque como les decía, hay más de 1.200.000 trabajadores involucrados en lo que son la producción de las economías regionales y 17 provincias argentinas. Para que se entienda, a partir del día de hoy, el vino en la provincia de Mendoza y en la provincia de San Juan tan importante, el maní en la provincia de Córdoba con tanto volumen y siendo uno de los jugadores más importantes de la economía argentina, pero también uno de los jugadores más competitivos de la economía mundial. El tabaco para la provincia de Misiones, para la provincia de Salta, para la provincia de Jujuy. El arroz, que es tan importante sobre todo en el litoral argentino, corrientes, entre ríos. Los cítricos, que son importantes no solamente en el litoral, sino también en parte del norte. Los cítricos industrializados, que son tal vez una de las industrias más competitivas a nivel y a escala global que tenemos en la provincia de Tucumán. Y de alguna manera también la papa industrializada en la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera ven aliviada la carga impositiva en sus economías regionales a partir de que el Estado Nacional deja de cobrar estos impuestos. Yo le quiero pedir al Secretario de Agricultura que cuente en detalle las medidas y quiero además agradecerle a las distintas cámaras, a los distintos sectores, que a lo largo del día de hoy, con la decisión tomada, nos hicieron llegar su agradecimiento desde la COVIAR, bodegas argentinas, la Cámara de Arroz y otras cámaras de los distintos sectores de la economía, porque entendemos que a partir del esfuerzo conjunto podemos ser más competitivos, acumular más reservas, que es el camino para el desarrollo argentino. No es con recetas mágicas, no es con soluciones declamativas, sino haciendo más competitiva nuestra exportación, defendiendo el valor de nuestro empleo y acumulando reservas, cómo la Argentina va a salir adelante. Y ese es el camino que terminada la crisis, que de alguna manera nos impuso el fondo con la devaluación, que vamos a poder recorrer un camino de prosperidad y un camino de trabajo y producción para la Argentina. Así que le pido al Secretario de Agricultura que les cuente en detalle la medida. Bien, buenas tardes para todas, para todos. Quiero compartir, además de los detalles de las medidas, como dice el Ministro, que por indicaciones de Sergio Massa, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la importancia, la visibilidad y la prioridad que le damos a las economías regionales son tan importantes como las actividades de nuestra región pampeana, de nuestra región centro, del sector primario. Porque estas agregan valor agregado en origen, fomentan y sostienen el arraigo y fundamentalmente son muy generadoras de empleo. Ya lo decía el Ministro, hay de manera directa 1.270.000 empleos vinculados directamente a las economías regionales. La reducción de las eliminaciones van prácticamente en un 90% a cero en casi todas las economías regionales. Salvo, porque tienen valor agregado, ya el vino tiene un valor agregado importante, por lo cual no amerita ninguna escala de alícuotas diferenciales. La papa industrializada tampoco. Pero hay otras economías, como es el maní, que también estas medidas se toman en consenso y charlando con muchos diálogos con las cámaras que representan a estos sectores. Nos han sugerido también, y en esta mirada desarrollista y de industrialización, de transformación de la materia prima en valor agregado, generando más dólares y generando también, obviamente, inclusión laboral, nuevas oportunidades de trabajo. Solamente quedan el maní con cáscara, con una alícuota del 3%, el arroz con cáscara y el arroz quebrado, con una alícuota muy pequeña, también del 3%, bajando del 6% y el 5% al 3%. En la foresto-industria, solamente el rocizo queda con una retención del 3% y el tabaco queda con una retención que baja del 12% al 5%, la hoja verde, que es la materia prima para después producir y agregar valor y transformación en otros artículos. Vale destacarse también que son 371 las posiciones arancelarias alcanzadas por esta medida. De estas 371, 348 posiciones arancelarias van a arancel cero y solo 23 quedan con un arancel mínimo. Muchas gracias.